El charro de México, Vicente Fernández podría estar enfrentando una demanda completamente millonaria por andar por ahí de manitos sueltas con jovencitas. Quédate con nosotras aquí en Famous Clouds porque te contamos cuál es el monto que debería pagar Vicente Fernández por todo lo que ha hecho. Amigos, Vicente Fernández realmente sí metió la pata y en ningún momento pensó que podría meterse en un lío tan grande como en el que se ve envuelto ahorita. Definitivamente, pues hay personas quienes todavía no están completamente materializadas y muy amigables con el tema de la tecnología y no se dan cuenta que cualquier, pero cualquier acción que cometan pues queda grabada en video y que esto podría perjudicarle no únicamente su trayectoria artística, sino la vida por completo. Hace exactamente una semana, mis amores, se hizo viral un video donde Vicente Fernández estaba tocando a una muchachita que se notaba pues que no llegaba ni siquiera a los 25 años. En este video estaba la niña junto a sus familias en la hacienda de los Tres Potrillos pagando pues su entrada para ver al charro de México y es que a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado tener frente a frente a Vicente Fernández, pero lo que no nos hubiese gustado pues es que un viejito con 81 años de edad pues se sobrepropase con nosotros y justamente fue lo que le pasó a Miranda Hernández. Ella de hecho posteó hace exactamente una semana un video a través de su cuenta de TikTok donde está al lado de Vicente Fernández y pues este hombre, amigos, se le va la manito suelta y que le agarra el pecho y pues empieza incluso hasta manosearla de una manera que nosotros decíamos cómo esto puede ser posible. En el momento Miranda Hernández estuvo muchísimos comentarios negativos diciendo pues por qué no dijo nada, por qué no denunció esto en su momento y pues ella comentaba que realmente no se había dado cuenta porque estaba utilizando una ropa interior que tenía relleno y pues ella después de muchísimo tiempo es que se percató en el video y vio lo que sucedió. Lo peor del asunto pues es que únicamente no le tocó vivirlo a ella. De hecho Miranda estaría con una tía quien se encontró en la misma situación y se le ve pues al viejito hasta abriendo la mano para agarrar muchísima más carne como se podría decir. Una cosa concretamente inaceptable y es por ello que hoy en día se están tratando de tomar medidas a pesar de que esto haya ocurrido en el 2017. Situaciones como esta no se pueden pasar por alto y así que llevarán esto a los tribunales y exigirán pues una indemnización de aproximadamente 20 millones de pesos. Algo así como llegando al millón de dólares. Vicente Fernández definitivamente no ha salido a dar la cara y es que es algo de mal gusto. El que sí salió a dar la cara fue Vicente Fernández Jr., otro tipo que definitivamente no tenemos en un pedestal debido a todas las acciones que ha hecho últimamente. Pero él dice que esto es completamente inaceptable para su familia porque Vicente Fernández el charro pues ha hecho demasiadas cosas por el pueblo mexicano y pues que una cosa como esta se tiene que pasar por alto. Que él hasta ha dado empleos, ha dado un montón de beneficios a todos los mexicanos como para que sea juzgado como lo están haciendo en este preciso instante. Y es que amigos hay grupos feministas completamente grandes que se han ido directamente pues a reprocharle esta acción a Vicente Fernández porque una cosa como esta es indignante. Les cuento pues que a raíz de este video que circuló en diferentes redes sociales pues desafortunadamente nos acabamos de dar cuenta que no han sido las únicas mujeres que han sido pues tocadas por Vicente Fernández sino que realmente hay una lista prácticamente interminables de personas que se han tenido que someter a esta misma situación completamente incómoda. De hecho hace muy poco salió un hombre diciendo que desafortunadamente a su novia el día que fueron a conocer a Vicente Fernández le sucedió exactamente lo mismo. En el momento no se percataron tampoco, se dieron cuenta fue cuando estaban detallando completamente los videos. El charro hoy en día lo único que se dedica pues es a sacar a flote la vida de cantante también de su nieto, el hijo de Alejandro Fernández. Así que últimamente pues no se han dado casos de este tipo a pesar de que sabemos pues las cositas y sobre todo esas malas mañas que Vicente Fernández. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.